¡Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡El último vídeo del año, todo se ha dicho! Y bueno, como el título indica, en este vídeo voy a hacer un top 10 de los mejores mangas que he leído este año. Es decir, no es un top 10 de los mejores mangas publicados durante este año 2018, que ya termina, sino un top 10 basado en lo que he leído. El título lo dice bien clarito, pero bueno, yo lo explico por si alguien ha entrado en el vídeo sin prestar atención al título, por si ha entrado solo prestando atención a la miniatura, y para que no se extrañe si de repente ve que empieza a mencionar mangas que ya llevan años agotados y tal. Y bueno, antes de empezar a comentar cuáles son mis mangas favoritos, de todos los que he leído, que ya he comentado en la sección de últimas lecturas y reseñas manga de mi canal durante este año, pues he de mencionar también unos mangas que he dejado fuera, porque como el título indica, esto es un top 10, no un top 20, aunque un poco de trampa he hecho. Y la verdad es que son títulos que he de mencionar porque me ha dolido dejar fuera, me ha dolido dejar fuera, y lo cierto es que son títulos que podría haber incluido en este top perfectamente. El primero de ellos es Dragon Head, me ha dolido muchísimo no incluirlo, pero bueno, le dediqué a la sección de últimas lecturas un vídeo únicamente dedicado a esta obra, así que tampoco me ha dolido tanto como dejar fuera a Jojo's Vizarra Adventure. La tercera saga en particular, que es, vamos, para mí, genial. No me voy a entretener mucho a hablar porque si no, además ya hablé mucho de estos títulos, así que bueno, esto más que un vídeo comentario es un listado con algunos puntos clave de por qué me gustaron estos mangas y por qué los incluyo aquí. La Cruzada de los Inocentes y todas las obras de Usamaru Furuya, que he leído este año y he comentado, que no han sido pocas, podían haber entrado perfectamente. Y lo mismo digo del tomo de Catarsis de mi recién querida Moto Hagyo. Así que nada, esas son las menciones especiales. Mangas que podía haber incluido perfectamente, pero bueno, como he querido limitarme a los de los 10 títulos, pues no los he incluido. Y bueno, empiezo ahora con el top 10, de lo mejor que he leído, ya digo. El puesto número 10 lo ocupa un clásico del shonen, y es Yuyu Hakusho. Bueno, teniendo en cuenta que de este manga he hablado sin guión y sin esquema ni nada, ni chuletilla, en la sección de últimas lecturas, le he dedicado una reseña escrita en mi blog, que hacía que no escribí una reseña en mi blog, vamos, años. Sí, sí, años, vamos. Es que estoy haciendo memoria y ni me acuerdo de cuándo fue la última vez que escribí en mi blog. Era algo que no pensaba hacer a principios de este año. Teniendo en cuenta que le he dedicado esas dos cosas, y también le dediqué una reseña de las curradas en la sección reseñas manga de este canal, pues tenía que haber metido este manga. Y por eso, en lugar de meter Jojo's Bizarre Adventure, he metido a Yuyu Hakusho. Y la verdad es que poco más puedo decir que yo no haya dicho ya sobre este manga, porque es que he hablado, ya digo, vamos, es que no me queda nada... Vamos, he hablado de él en tres formatos diferentes. En los tres formatos desde que me puse a reseñar cosas en internet, o a comentar cosas en internet, como queráis llamarlo. Así que lo único que me queda decir, que creo que no he comentado, cuando comenté este manga en la sección de últimas lecturas, es que por favor, que alguna editorial lo redite, porque es que es un gran clásico del shonen, un shonen que estuvo a la par en cuanto a nivel de éxito con Dragon Ball y Slam Dunk, con eso ya lo digo todo, y ojalá alguna editorial como Panini redite este manga, y además en formato Kanzenban, porque la edición Kanzenban de Yu Yu Hakusho es una edición Kanzenban que me recuerda, por la estética, por las cubiertas y tal, a la de Rurouni Kenshin, también publicada por Panini. Menciono a Panini también, obviamente, porque es la que publica Hunter x Hunter, la otra obra de Yoshihiro Togashi, el autor de Yu Yu Hakusho. Y bueno, el anime lo está sacando Selecta, en DVD y Blu-ray, así que yo no sé a qué espera alguna editorial, estoy mirando a Panini, para reeditar este manga, este, vamos, es un manga buenísimo, y he hablado tanto de él, que es que ya no tengo nada más que decir, más allá que lo que acabo de hacer, de pedir que alguna editorial lo redite, porque vamos, es uno de esos mangas que yo pienso que deberían estar siempre a la venta, y no agotaos. El puesto número 9 lo ocupa Amores cuando cesa la lluvia, un manga que, de primeras, pues, se puede parecer un sollo, pero no. Es un manga que, de hecho, se publicó en una revista de Seinen, ni más ni menos que la Big Comic Spirit, la Sonnen Jam del Seinen, como la suelo llamar yo. Y la verdad es que es un manga que a mí me llamó mucho la atención por cómo me lo vendieron, porque me decían que recordaba las grandes comedias románticas de los años 80, y totalmente cierto, vamos, lo corroboro. De hecho, leyéndolo me sentí como si estuviera leyendo el Maisho Nikoku de nuestros días, el Maisho Nikoku de Rumiko Takahashi, la gran comedia romántica del manga de los años 80. Y la verdad es que me encantó. Es un manga que me hizo sentir mucho, me hizo experimentar muchos sentimientos, me hizo reír, me hizo emocionarme. Recomendadísimo, vamos. La verdad es que Tomodomo entre Moto Hagyo y este título, para mí este año ya se ha ganado, vamos, todos mis respetos. El puesto número 8 lo ocupa otro manga que está agotado y que también publicó la editorial Glennath en su día, y es La Ventana de Orfeo, de Riyoko Ikeda. Y es un manga impresionante, es decir, tenía que meterlo, porque es que es tan ambiciosa esta obra, el cómo aprendes sobre cómo fue gestándose la revolución rusa, la Primera Guerra Mundial, y todas esas cosas que rodearon a Alemania y a Rusia a principios del siglo XX, en aquella época. Y además me encanta lo ambiciosa que es por cómo la trama empieza con unos pocos personajes, con tres personajes si mal no recuerdo, y luego te van contando, se separan y luego al final vuelven a coincidir. Es un poco con lo que sucede en El Señor de los Anillos, que la comunidad de los Anillos se separa, ves lo que le va pasando a cada uno por separado, y luego todas esas tramas protagonizadas por cada uno de los personajes se juntan al final. Y la verdad es que me pareció un manga impresionante, genialmente narrado, vamos, Riyoko Ikeda, otra mangaka que debería reeditarse toda su obra. No concibo que estén agotados los mangas de Riyoko Ikeda, y solo he leído este y La Rosa de Versalles, que eso es lo que se ha publicado en España de esta autora, pero vamos, ya con esas dos obras para mí se tiene ganado el cielo. El puesto número 7 lo ocupa Hanzo, El camino del asesino, de Kazukoike Higoseki Kojima, que es un manga histórico impresionante, enmarcado en... en el siglo... vamos, no me acuerdo cómo se llamaba ese siglo, pero vamos, está enmarcado en el periodo de las guerras civiles de Japón, previas al Shogunato Tokugawa, y este manga te cuenta cómo se fue gestando pues el Shogunato Tokugawa, cómo te cuenta pues la vida de Ieyasu Tokugawa, cómo desde un punto de vista además bastante cercano, bastante intimista, y también su relación pues con otros personajes históricos como... como Nobunaga Oda, un manga impresionante, épico, con un rigor histórico digno de aplauso, de hecho, una cosa que recuerdo bastante bien de este manga es cuando Kazokoike, el guionista, pide disculpas por si en un momento dado de la obra no está siendo... vamos, en un momento dado de la obra el guionista Kazokoike pide disculpas por si no está siendo muy, muy preciso con los datos históricos, con eso ya os digo todo. Además tiene un dibujo muy geckiga, muy realista, la atmósfera, es decir, te transporta a ese periodo de guerras civiles. Un manga recomendadísimo para todos aquellos que estéis interesados en aprender sobre historia de Japón, sobre cómo era la época medieval en aquel país y conocer de primera mano la vida de esos personajes históricos, porque vamos, es una obra hecha con un rigor histórico digno de aplauso, ya digo. El siguiente manga, el puesto número 6, es otro manga que también tiene una gran carga de componente histórico. Curioso cómo con el manga se puede aprender historia, ¿verdad? Y ese manga es Innocent. Bueno, comentaba, mencionaba antes La Rosa de Versalles de Ryoko Ikeda, la autora de La Ventana de Orfeo, y ese manga estaba ambientado en la época de la Revolución Rusa, te contaba cómo se fue gestando y tal, y este manga también hace lo mismo, es otro punto de vista, el punto de vista del autor Shinichi Sakamoto, y es un manga con un dibujo de 10 que empieza igual un poco, igual al principio uno no le pilla el punto, pero pronto engancha al lector, tiene una garra descomunal y una violencia que hace estremecer al lector y para nada gratuita, es decir, nunca he visto una violencia tan cruel, tan... que te dan ganas de dejar de leer, pero al mismo tiempo tan bien justificada, es algo que me encantó, la verdad. Un manga brutal que te cuenta pues eso, cómo se fue gestando la revolución francesa y todo protagonizado por el verdugo que servía a los reyes. Increíble, increíble. La verdad es que me parece una auténtica lástima que Milky Way no puedas continuar con esta serie al menos de momento debido a las bajas ventas que es una de pero cómo es posible que este manga haya vendido tan poco con lo bueno que es. Es buenísimo. De todos modos me alegra que haya mucha gente que esté en YouTube pues hablando bien de él que es otra cosa que tengo que comentar que habrá canales que gusten o no pero a mí si recomiendan ni no sé ni animan a la gente a leerlo para mí ya no me parecen malos canales así que la verdad es que es un manga que la verdad espero que Milky Way lo continúe porque vamos es que me pareció de las lecturas más vibrantes de este año y también ya digo me parece una lástima que esté tan infravalorado pero infravalorado no en el sentido de que la gente hable mal de él peor no le hacen caso es decir no veo veo algunos vídeos y tal como ya he dicho de canales y tal que lo recomiendan y eso pero digamos que no se escucha un run run de buenas críticas sobre este manga sé que cuando alguien habla de él como es mi caso lo hace muy efusivamente hablando de lo buena que es esta obra de lo más que notable que es de lo sobresaliente que es pero luego no escuchas poco más vamos escuchas como una gran crítica y luego silencio absoluto y la gente pues es que ya digo veo que hay como indiferencia en torno a este manga y me parece que está muy infravalorado y espero que en el futuro espero que el próximo año ojalá Milky Way lo continúe porque vamos es que es maravilloso maravilloso vamos el siguiente puesto creo que es el puesto 10 9 8 7 6 5 el puesto número 5 aquí es donde he hecho un poquito de trampa y es que me costaba elegir un solo título y es que este año he leído dos mangas de Naoki Urasawa y esos mangas son si habéis estado atentos a mi canal los seguís desde hace tiempo Billy Bat y Happy la verdad es que en un principio iba a poner solo Billy Bat porque en el vídeo que le dediqué en últimas lecturas comentaba que era mi nueva obra favorita de Urasawa pero claro ahí me estaba dejando llevar visto en perspectiva me estaba dejando llevar por el hype del momento por lo mucho que me encantó por esa sensación que me dejó de ¡guau! ¡qué bueno es esto! y claro con Happy me pasó más o menos lo mismo que terminé de leerla y pensaba ¡dios! nunca había visto una obra con los personajes tan bien definidos tan bien definidos psicológicamente con tanta profundidad con tanta crítica social pero luego te paras a pensar y dices ¡joder! pero es que Monster también es cojonuda Monster también tiene unos grandes personajes al igual que 20th Century Boys y al final llegas a la conclusión de que todas las obras de Urasawa son sobresalientes son igual de buenas sí que es cierto que a la gente que no ha leído Urasawa recomiendo empezar por unas mejor que por otras pero vamos yo que ya he leído casi todo lo de Urasawa de hecho estoy viendo ahí la estantería donde tengo mangas de Urasawa lo único que me queda por leer es el tomo extra que salió de Master Keaton y el tomo de historias cortas de Naoki Urasawa que me lo reservo para cuando eche mucho de menos este autor que hasta que terminen las series que ha empezado ahora yo creo que está dentro de un tiempecillo no leeré nada nuevo de este autor y es una lástima pero bueno que me ha dejado bien servido este año Billy Bad una serie que engancha de lo lindo y que si buscáis un manga con suma intriga que os enganche que no podéis dejar de leer que sea droga pura este y si queréis un manga en el que no hay ni un altibajo que mantiene un nivel un gran nivel de principio a fin y los personajes está bien definido si os hace reflexionar sobre la sociedad en que vivís sobre las relaciones interpersonales sobre los superficiales que somos y sobre cómo los medios nos engañan Happy un manga que también hace reflexionar dicho sea de paso sobre la diferencia de clases sociales etc creo que todos los mangas que estoy comentando en este top así resumidamente y tal este es el que del que corro más riesgo de extenderme porque hace una semana subí la reseña barra comentario como queráis llamarlo al vídeo y lo tengo bastante fresco así que a riesgo de irme por las ramas voy a pasar al siguiente manga el puesto número 4 el puesto número 4 bueno aquí ya empezamos a adentrarnos en la zona caliente en lo mejor de lo mejor es como que este manga como que hace barrera entre todo anterior y el top 3 y ese manga es Rainbow bueno este manga es decía antes lo de droga pura hablando de Billy Budd que no podía en el sentido de que no podía dejar vamos no podía parar de leer Rainbow es increíble es un manga con el que también aprendes historia la verdad es que me gusta mucho aprender historia a través del manga en este caso aprendes como fue el Japón de posguerra en torno vamos aprendes como fue esa época como Japón se fue reconstruyendo después de la segunda guerra mundial y todo a través del punto de vista de un grupo de de chavales que lo han pasado fatal y que son al ser los más débiles pues las peores víctimas de la guerra y es un manga que te deja claro que la guerra es terrible pero es que incluso pero es que después de terminar la guerra viene incluso viene lo peor y sobre todo para los más débiles como es el caso de estos personajes y ya digo los más débiles son con los que más se ensaña esas épocas oscuras en este caso el Japón de posguerra pero al mismo tiempo esa fuerza de voluntad que emanan los personajes ese ese afán de seguir adelante es decir lo he visto en muchos mangas pero en pocos me ha llegado me ha llegado tanto como como lo transmite este manga ese afán de superación que transmite este manga me ha llegado como pocos mangas lo lo han hecho y la verdad es que es un manga al igual que Innocent tiene un dibujo excelente en el sentido de que me parece un dibujo super detallado que no escatima en detalles en absoluto que te puedes quedar mirando una viñeta durante muchos minutos y ya digo no penséis que es todo el manga en la cárcel empieza con unos niños encerrados en un reformatorio bueno con unos niños unos adolescentes encerrados en un en un reformatorio y la parte del reformatorio son los primeros tomos luego salen de ahí el tiempo va pasando los años van pasando y vemos pues como sus vidas pues siguen adelante y eso no quiere decir que todo que pasado lo del reformatorio lo el resto será cosa de ricantar así que hay una parte que dices parece que todo les va ya no va ya no lo van a pasar tan mal como en el reformatorio pero vamos la parte final es increíble y los dos últimos tomos bueno lloré lloré con eso os digo todo y entramos en el top 3 las 3 mejores lecturas de este año para mí el puesto número 3 lo ocupa Gundam The Origin bueno este manga es impresionante es decir ya iba con las expectativas altas porque había visto la serie original así como otras series de Gundam como Z Gundam Gundam Sith Gundam 00 bueno tuvo una época que medio fuerte con los animes de Gundam hace mucho hace una década prácticamente y ya iba con las expectativas altas y es que este manga a cargo de Yoshikazu y Asuhiko es apoteósico apoteósico es decir como ya dije en la sección de últimas lecturas cuando lo recomendé nadie niega la importancia de la serie original de Gundam dentro del anime ahora bien es un anime que no ha envejecido del todo bien no ha envejecido tan bien como otras series de Gundam como su secuela directa Gundam Z y es que este manga a cargo del diseñador de personajes de la serie original el citado el mencionado Yoshikazu y Asuhiko coge la historia original de esa serie y la expande y te cuenta además el pasado de Char Aznable y de su hermana es impresionante o sea como te hace reflexionar sobre la guerra sobre como la humanidad repite los mismos errores es impresionante es un manga que ya digo hace reflexionar mucho sobre 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 la sociedad sobre las guerras y sobre y como ya he dicho sobre como el ser humano repite errores del pasado los mechas sobra decir que no es todo el rato peleas de mechas y eso es una cosa que me repate un poco el hecho de como muchas personas no se acercan a o no se acercaron en su momento a este manga pensando que es todo el rato peleas de mechas si fuera todo el rato peleas de mechas yo me hubiera comprado solo los dos primeros tomos y ya está porque es algo que me puede gustar si las peleas están bien narradas que aquí lo están pero si es todo el manga peleas de mechas pues no me interesa tiene que haber algo más y este manga tiene mucho más tiene mucho más que eso de hecho las peleas de mechas ocuparán en cada tomo aproximadamente un tercio de cada tomo así que y además están narradas ya digo de forma impresionante el manga engancha el flashback que te cuenta la historia del pasado de Charaznable que para mí es uno de los personajes más carismáticos de la historia del manga anime está insertado en mitad de la obra es un flashback además largo como comparable al de Gatsu en Berserk y vamos ya digo no sé si estará agotada yo la sigo viendo en tiendas pero no me he parado a observar técnicamente si están todos los tomos pero vamos si podéis haceros con ella si no la encontráis en tiendas en segunda mano y vamos es un manga que ya digo de importancia capital yo pienso que este manga Gundan de Origins es uno de esos mangas básicos que hay que tener en toda mangateca es un manga nivel en cuanto a nivel de importancia es un manga que tiene que estar en toda mangateca yo le pondría al mismo nivel que títulos como Dragon Ball Ranma o Kitaro o Astro Boy es decir me parece un pilar un pilar indispensable del manga y bueno el puesto número 2 es para otro manga que este sí que sé que está agotado y difícilmente se reeditará porque el autor liberó los derechos así que cualquiera puede editarlo y ese manga es Say Hello to Black Jack me hice este año con este título aprovechando que lo encontré a la venta en segunda mano y la verdad es que es un manga soberbio es un manga que además me gusta mucho por cómo refleja cómo es el sistema sanitario japonés y no sólo eso sino que también cómo la prensa es el cuarto poder cómo influye en la opinión de la gente es un manga que la verdad hay una frase que suelo escuchar a menudo llevo muchos años escuchándola de vez en cuando todo se ha dicho y es la frase de Japón no es como el anime o la vida no es como un manga Japón no es como los mangas frases así y es una frase que vale si lo dicen pensando en mangas como Love, Hina o Ranma vale estoy de acuerdo obviamente Japón no es como en esos mangas pero yo le daría una vuelta de tuerca a esa frase y diría dices que Japón no es como los mangas pero yo más bien diría yo pienso que Japón no es como en algunos mangas porque hay mangas que te muestran de forma muy realista como es el Japón actual y del pasado del pasado por ejemplo Hanzo es un manga que te muestra como era el Japón de aquella época con sumo realismo con unas escenas truculentas y que desde el punto de vista moral actual pues pueden estremecer a cualquiera pero por aquel entonces eran lo normal y si una obra está hecha con la intención de ofrecer un periodo histórico de forma rigurosa pues lo suyo es que sea fiel vamos que me muestre la realidad como era porque si no me está tomando el pelo para eso me pongo a leer yo que sé un manga ambientado en un mundo de fantasía aunque digan que eso es el periodo Edo yo que sé o ambientado en una aldea imaginaria de ninjas como Naruto el caso es que Say Hello to Black Jack es un manga que refleja como es como era porque es un manga que logró cambiar el sistema sanitario japonés y es que es un manga que te muestra como era el sistema sanitario japonés como la prensa influye en la opinión de la gente es que ya digo este manga trata temas complejos además pero además de forma sencilla de forma que el lector lo entienda todo y reflexione sobre ello es una genialidad de manga y ya digo como al final por culpa de esa prensa y tal a veces la pagan los más débiles los que no tienen nada que ver con con aquello de lo que habla la prensa o que no se es un manga que la verdad yo me cuesta hablar un poco de él porque ya digo trata temas así complejos pero de forma sencilla y yo espero que algún día no sé se es que ya digo iba a decir espero que algún día se reedite pero claro el autor ha liberado los derechos cualquiera puede reeditarlo hace unos meses pues hablé con Mar Bernabé de coger la traducción oficial que él hizo para esta edición y maquetarlo maquetar scans del manga y subirlo a internet y ponerlo ahí para que todo el mundo pueda leerlo es una idea que tuvimos ahí y bueno ahí quedó en el aire pero bueno igual se lleva adelante igual no no sé pero ahí quedó así que bueno si alguien una persona así que le guste maquetar y tal pues mira puede hablar con Mar Bernabé y comentarlo que le gustaría leerlo y compartirlo yo es que ahora mismo como que no no me veo con ganas de poner a maquetar scans Say Hello To Black Jack puesto número 2 de mejores lecturas de este año y bueno vamos ahora con el puesto número 1 decía que Say Hello To Black Jack es un manga que trata temas complejos pero de forma sencilla de tal forma que el lector lo comprenda sin ninguna dificultad y que esos temas le inviten a reflexionar pues este se lleva la palma en ese sentido y ese manga es Parasite un manga que ya digo cualquier no es nada denso es decir trata temas complejos pero contados de forma sencilla es decir una auténtica genialidad lo que yo considero una genialidad contar algo complejo de forma sencilla y este manga de Hitoshi Iwaki es increíble mira que ya me llamaba la atención por su premisa argumental rollo es decir el hecho de que ultracuerpos o extraterrestres lleguen del espacio exterior y se alojen en cuerpos humanos poseyéndoles a mi eso me parece una premisa argumental que ya aunque el manga no fuera más allá ya seguro que me lo me lo hubiera comprado igual y la verdad es que es increíble yo cuando terminé de leerlo dije madre mía este es un manga corto 7 tomos pero muy muy intenso es vamos una montaña rusa de emociones de vibrante increíble vamos yo si no lo habéis leído tenéis que leerlo tenéis que leerlo en serio tenéis que leerlo porque es que es genial es increíble además esos parásitos que tienen un aspecto estremecedor me encanta me encanta la verdad es un manga que ya digo yo pienso que es de estas lecturas que te cambian que te cambian y además a mejor que te hacen reflexionar sobre la naturaleza humana sobre la relación del ser humano con otras especies sobre temas del medio ambiente que me pareció muy original teniendo en cuenta que esta obra es de principios de los 90 porque por aquel entonces no era algo tan vigente como posteriormente fue y ya digo es un manga increíble para mí sin lugar a dudas la mejor lectura de todo el año así que nada hasta aquí hemos llegado bueno solo me queda desearos un feliz año 2019 os doy las gracias a todos los que os habéis suscrito a este canal este año espero que el canal siga creciendo espero poder seguir compartiendo con vosotros mi afición por el manga mi pasión por el manga animaros a que leáis aquellas obras que yo he disfrutado y nada poco más que añadir muchas gracias por ver este vídeo y feliz año 2019 una vez más un saludo ¡Gracias!